Aerodynamics se lanzó oficialmente, lo que permite a los creadores agregar simulaciones realistas de viento y aire a sus experiencias con solo un clic. Ahora no se sabe hasta dónde o qué tan alto llegarán tus creaciones. Roblox ha incrementado el número máximo de atuendos que los usuarios pueden guardar en su editor de avatares de 50 a 150. Walmart Discovered. Nuevos artículos filtrados que serán gratis durante el evento de Halloween en Walmart Discovered. Nuevos artículos de experiencia, posiblemente gratis algunos de ellos. Nuevo código de experiencia, caducará en algunas horas. Link descripción del video. Artículos de tarjeta de regalo mes de octubre, noviembre y diciembre. Nuevos accesorios limitados gratuitos ya disponibles.